El gobierno de Canelones continúa entregando contenedores domiciliarios, esta vez en el barrio Estadio de Pando. El gobierno de Canelones continúa entregando contenedores domiciliarios, esta vez en el barrio Estadio de Pando. El gobierno de Canelones continúa entregando contenedores domiciliarios. El gobierno de Canelones continúa entregando contenedores domiciliarios, esta vez en el barrio Estadio de Pando. El gobierno de Canelones continúa entregando contenedores domiciliarios. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.